Hola, cordial saludo, bienvenidos a Oriente Noticias 6 AM, acercando regiones. Gracias a ustedes televidentes por sintonizarnos diariamente. A continuación, los invitamos a conocer los titulares más importantes de las noticias del día. Asesinan a exintegrante de las FARC en Convención Norte de Santander. Jugadores del Atlético Bucaramanga fueron víctimas de atraco con arma de fuego. Continúan los casos de accidentalidad sobre la vía San Gil Bucaramanga, sector de ingreso a la capital turística de Santander. Espera ampliación de esta información en instantes. Construyen un puente que mejora las condiciones de vida de los habitantes del sector rural en límites entre La Bateca y Chítaga. Ampliaremos esta información. Alcalde de Barranca Bermeja se reunirá con el presidente de la República para tratar temas de vivienda y la planta de tratamiento de aguas residuales. Ampliación de esta información en minutos. 6 de la mañana, un minuto. Empezamos saludando a nuestros compañeros de la Mesa de Trabajo de Florida Blanca y de Cúcuta. Samir Castillo. Muy buenos días, Astrid Mendoza. Muy buenos días. Buenos días, Heider, Samir, televidentes y compañeros de la Mesa de Trabajo de Florida Blanca. Feliz miércoles acá nuevamente trabajando para entregarles a todos nuestros televidentes la mejor información de los hechos que en ese momento son noticia y lamentablemente hablaremos más adelante de los disturbios presentados en Pamplona. ¿Quiénes y por qué? Más adelante les contamos. Samir. Astrid, Heider, compañeros en Mesa de Trabajo de Florida Blanca y a todas las personas que hasta ahora se conectan a través del sistema informativo y en las plataformas digitales de Oriente Noticias 6 AM. Feliz, inicio de miércoles. Sí, en temas económicos, la inflación, según el reporte del DANE, al cierre del mes de octubre, sitúa a Cúcuta en un podio bastante alto, pero en minutos, detalles de la cifra. Claro que sí, Samir. En minutos ampliaremos esta información y saludamos también a nuestros compañeros en la Mesa de Trabajo de Florida Blanca que ya se encuentran listos. John, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Heider, cordial saludo para usted también y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Oriente Noticias 6 AM ya con toda la información del Oriente Corrientiano disponible. Saludamos especialmente también a las personas que se conectan a través del Facebook Live que desde ya nos empiezan a enviar sus amigos. Muy buenos días, John, compañeros en Cúcuta y por supuesto todos los televidentes que a esta hora están con nosotros conectados para recibir toda la información. Más adelante tendremos algunos detalles de lo que fue el hurto ayer en el municipio de Florida Blanca, jugador y arquero del Atlético Bucaramanga. Las autoridades en estos momentos encuentran en puestas la pista de quienes serían los responsables, así que más adelante tendremos detalles. Buenos días, Pablo. Karen, ¿cómo le va, John? ¿Cómo está? Muy buenos días también a nuestros compañeros en la ciudad de Cúcuta y desde luego a los televidentes. Hoy estaremos hablando de la Gala de la Y, un espectáculo que espera reunir a muchos artistas de la región. De esto hablaremos más adelante. Y hay muchos televidentes que ya se alistan para salir de sus casas. Contémosles cómo amanece precisamente la movilidad en la capital del norte de Santander. Así es, Heider, pues ya está listo nuestro camarógrafo Juan Carlos Báez. Para contarle, mostrarle a nuestros televidentes mejor cómo es la capital del norte de Santander en este momento en el sector conocido como la Redoma de García Herreros, un punto fundamental que da con la continuidad de la Avenida Cero, que permite una conexión entre la Redoma de Pilar del Río que comunica al municipio de Los Patios y, por supuesto, con el resto de Cúcuta que termina en San Mateo. Esa es la Redoma de García Herreros, un flujo vehicular lento. Pues debemos recordar que a esta hora de la mañana ya se empiezan a movilizar más carros porque son los habitantes de Cúcuta y del área metropolitana que empiezan a circular para sus trabajos. También para los colegios. Esa Redoma da la mitad prácticamente de lo que es la conocida y gran famosa de la capital del norte de Santander, la Avenida Cero. Pasa por sobre la avenida principal de esta ciudad, por lo cual se reconoce a Cúcuta a nivel internacional, por ser una de las ciudades con Avenida Cero. Pues esta da la prolongación que termina en la Avenida Internacional que comunica a este país con Venezuela por el municipio de San Antonio y Villa del Rosario. Pues a esa hora un flujo normal, como podemos apreciar, un poco lento, pero que sabemos que poco a poco se va llevando una mejor circulación o movilidad en este sector de la capital del norte de Santander. Entonces, por el momento no se han presentado ningún tipo de accidentes, como así lo señaló las autoridades en las últimas horas. Bueno, y hablando precisamente de movilidad, le preguntamos a esta hora de la mañana a nuestra compañera Karen Sánchez, ¿cuáles son las restricciones en materia de pico y placa para Santander y Norte de Santander? Heider, 6 y 6 de la mañana, momento de que todos los conductores estén muy atentos para conocer cuál será la medida de pico y placa el día de hoy y puedan evitar cualquier tipo de sanción. Iniciamos en Bucaramanga, donde inicia desde muy temprano. Esta restricción inicia desde las 6 de la mañana o hasta las 8 de la noche y hoy no podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en los dígitos 3 y 4. 3 y 4 hoy no podrán salir a las calles céntricas de la ciudad. Nos vamos hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. No podrán circular los vehículos cuyas placas finalicen en los dígitos 2 y 7. 2 y 7. En Pamplona también está la medida desde las 8 de la mañana va hasta las 6 de la tarde. Hoy será para las placas 5 y 6. No podrán circular hoy. Y finalizamos en Ocaña, donde está la medida de 7 de la mañana a 7 de la noche y hoy será para las placas finalizadas en los dígitos 4 y 5. Muy atentos los conductores hoy. Muy bien, pues esa es la medida, Heider. Los conductores deben estar muy atentos y de muy temprano tener precisamente muy clara esta restricción para que no puedan incurrir en esta falta. Claro que sí, Karen. En este momento, siendo ya las 6 y 17 minutos, iniciamos con todo el desarrollo de la información en el oriente colombiano. Nos vamos para donde Astrid Mendoza, que nos tiene noticias de última hora con relación a lo que pasa en la Universidad de Pamplona, Astrid. Así es, 6 y 17 de la mañana, Heider. Y es el momento de contarle a nuestros televidentes qué fue lo que ocurrió en la ciudad Mitra. Pero antes de eso, yo quiero dar un datico. En las últimas horas, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que afortunadamente ya no había desplazamientos en la zona del Catatumbo. Señor ministro, el Gobierno Nacional, debemos informarle que hay cerca de 900 personas en el municipio de Acarín que se esperan la ayuda del Gobierno Nacional tras los enfrentamientos del ELN y del EPL. Pero más adelante tendremos pues el desarrollo de esta información con Raúl Rolando Castro desde esta localidad norte santandereana. Pero bueno, televidentes, ¿qué ocurrió en la ciudad Mitra? Pues vamos a ver algunas aparte de algunos videos aficionados que nos hicieron llegar a ese medio de comunicación donde se da muestra de cómo los estudiantes se enfrentaron a la Policía Nacional anoche. Empresaron una protesta que terminó lamentablemente en este tipo de enfrentamientos donde terminaron heridos cinco estudiantes. La policía señaló pues que adelantan las investigaciones para determinar en qué momento esa protesta terminó siendo violenta. Fueron afectados algunos elementos y aulas del alma mater y por supuesto también algunas viviendas cercanas a donde queda la Universidad de Pamplona, la ciudad estudiantil de norte de Santander, que se ve envuelta en este tipo de hechos que lamentablemente son rechazados obviamente por la comunidad en general, pero también la Universidad de Pamplona a través de un comunicado señaló que rechaza rotundamente ese tipo de acciones violentas que terminan afectando no solamente a los estudiantes sino también a la universidad, a la imagen de la universidad y por supuesto a los habitantes que están cerca a esta Universidad de Pamplona. También señalan en el comunicado a la Universidad de Pamplona encabezado por su rector que están abiertas las puertas al diálogo que solamente están a la espera de que los estudiantes se decidan a sentarse a la mesa para entrar a una concertación y terminar con ese paro que está ya culminando por el mes, está ya acercándose al mes de paro de estos estudiantes afectando a cerca de 25 mil estudiantes en norte de Santander. Recordemos que la Universidad de Pamplona es una de las más fuertes a nivel regional que tiene estudiantes de diferentes sectores del país, infortunadamente se está viendo involucrada en ese tipo de hechos. Recordemos también que el gobierno nacional ya ha señalado que invertirá recursos, en fin, esperemos saber qué es lo que quieran los estudiantes, pero estamos seguros de que esta no es la manera. La forma violenta que afecte a los demás que no están involucrados en este tipo de hechos, pues obviamente no es la forma de reclamar algunas ayudas o algunas mejoras en la educación universitaria. Hechos que se registraron en las últimas horas en la ciudad de Mitraja. Pues lamentable, estaremos muy al pendiente con Dolicio Maraniño para ver qué ocurrió realmente, cuál fue la conclusión de estos enfrentamientos y por supuesto tener detalles de esta situación que se registró en las horas de la madrugada en Pamplona. Pero bueno, televidentes, entrando en materia de otros temas, en las últimas horas fue asesinado también un hombre que al parecer sería ex miembro del grupo guerrillón de la FARC. Esta muerte se dio también en la zona del Catatumbo y con él serían ya tres las personas que han sido asesinadas que pertenecían a la FARC, estaban recibiendo algunos beneficios del Estado y terminaron siendo asesinados en extrañas circunstancias. Pues señalan que esta persona desmovilizada de las FARC fue asesinada en el municipio de Convención y fue identificada como Diofani Abril Rodríguez. Hizo parte del acuerdo de paz que se firmó con el gobierno Santos. Las primeras versiones señalan que Abril Rodríguez fue atacado por hombres armados cuando se encontraba departiendo con algunas personas. En lo corrido del año, como repito, son tres los excombatientes que han sido asesinados en extrañas circunstancias. Las autoridades señalan que adelanta las investigaciones para establecer quiénes estarían tras estas muertes violentas de excombatientes del grupo guerrillero de la FARC. Y por otra parte, las autoridades siguen señalando que trabajan fuertemente en la zona del Catatumbo para establecer o disminuir el accionar de grupos delincuenciales como el ELN, el EPL y por supuesto bandas criminales que están tras todo el tema del narcotráfico. Pues en las últimas horas el comandante de la segunda división del ejército señaló que el FUDRA, que fue el grupo que presentó el gobierno nacional en Ocaña, que la fuerza de despliegue rápido ha venido presentando fuertes resultados, entre ellos la captura de pelusos y al parecer también la destrucción de laboratorios. Estas fueron las declaraciones entregadas por el comandante de la segunda división del ejército, el general Mauricio Moreno, para los medios de comunicación de esta región, donde señala que continuarán fuertemente en la zona del Catatumbo dando este tipo de golpes. La fuerza de despliegue rápido número 3 ha venido desarrollando operaciones militares en el área general del Catatumbo. Durante este fin de semana, en asocio con la 30ª brigada, hemos logrado la destrucción de un laboratorio para procesamiento de cloridad de cocaína e igualmente se han tenido tres combates por parte del Batalón Santander y hemos logrado la captura de cuatro integrantes del grupo armado organizado Los Pelusos. Estos terroristas tenían planeado, ejecutaron una emboscada contra tropas en desarrollo de las operaciones y con información de la comunidad logramos su captura, así como material de guerra, material de transportes y material de comunicaciones. Recordemos también que esos grupos especializados adelantan la búsqueda de una persona que siga aún en cautiverio, que sigue secuestrada, de la cual no se sabe hasta el momento nada. Recordemos que grupos delincuenciales que se dedicaban a las extorsiones también están siendo blanco de las autoridades. Y ese grupo inició el 28 de octubre y ya está dando los resultados. Esperemos que así siga dándose ese tipo de acciones por parte de las autoridades en la zona del Catatumbo, televidentes y haters. Claro que sí, Astrid, esperemos que se sigan dando estos resultados positivos, pero en Santander también hay temas judiciales. Nuestra compañera Karen Sánchez nos hablará, Astrid, sobre un tema de un hurto que se registró a futbolistas. Karen, adelante usted con todos los detalles de esta información. Usted lo ha dicho, Heider, exactamente fue el jugador Sherman Cardenas y también el arquero, quienes se encontraban departiendo en un centro comercial o en un local comercial de Obleas aquí en el municipio de Florida Blanca. Y mientras se encontraban en este lugar, fueron sorprendidos por dos presuntos sujetos, quienes llegaron en una motocicleta con arma en mano. Los intimidaron, los agredieron y precisamente llevaron algunas de sus pertenencias como relojes y dos cadenas de oro. Este es el video, la cámara de seguridad del local que capta precisamente el momento en el que llega este hombre a intimidar a los jugadores del Atlético Bucaramanga y se lleva sus pertenencias, avaluadas en más de 70 millones de pesos. Pues ya las autoridades tienen en su poder este video, que sería una de las claves para poder dar con el paradero de estos delincuentes. De acuerdo precisamente a la policía, pues está trabajando en la investigación para poder dar la plena identificación de estos ladrones y posteriormente dar con su captura. Ha asegurado el general Manuel Antonio Vázquez de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a quien vamos a escuchar en palabras precisamente cómo ha dicho que tomará poder con esta investigación. Se presentó el hurto a dos jugadores del Atlético Bucaramanga, quienes descendieron de dos vehículos alta gama, ingresaron a un establecimiento y son perfilados por dos delincuentes quienes al observar las joyas que exhibían y terminan despojándolas de las mismas. Desde el mismo momento en que se presentó el hecho, la policía ha venido acompañándolos y toda nuestra capacidad investigativa está orientada a esclarecer este lamentable hecho. Fue registrado en un circuito cerrado de televisión y estamos observando esas imágenes para orientar la investigación. Muy bien, pues recordamos Sherman Cárdenas y Nelson Ramos fueron los jugadores que resultaron víctimas de robo en esta oportunidad. Ya las autoridades están determinando qué plan tomarán para poder dar con el paradero de estos delincuentes. Así que hay que estar muy atentos y denunciar este tipo de casos. Por fortuna, la Cámara de Seguridad será también un apoyo fundamental. Pero pasamos a otros temas también lamentables que se registraron el día de ayer en horas de la tarde. El autopista que de Bucaramanga conduce hacia el municipio de Piedecuesta, donde se registra un accidente de tránsito y deja como resultado a una persona sin vida. Pues según algunos testigos que se encontraban transitando también por el lugar, afirman que fue un choque múltiple y que la motocicleta impactó contra la parte trasera de un bus de transpiedecuesta y luego fue arrollada por un vehículo de carga pesada tras caer al carril central. Los tres vehículos se movilizaban en sentido norte-sur de esta vía nacional. Pues recordemos que el conductor de esta motocicleta era una Pulsar de placas AXJ-34E que murió precisamente en este infortunado accidente y fue identificado como Luis Eduardo Vargas Vargas, un hombre de 44 años de edad, quien al parecer era contratista de una empresa de telefonía celular y televisión por cable. Los demás conductores resultaron ilesos en este accidente. Se pide a todos los conductores mayor precaución a la hora de conducir y sobre todo en vías nacionales. Lamentable suceso, Heider, es importante que en las vías se permanezca la precaución y también por parte de los conductores haya precisamente esa conciencia de manejar y de conducir pues con una velocidad considerada. Claro que sí, Karen. La imprudencia es uno de los factores que más registra accidentes de tránsito en todo el territorio nacional. Saludamos a esta hora de la mañana algunas personas que se conectan a través del Facebook Live de Oriente Noticias, a Julio César Reyes, a Tato Santos, a Raquel Sanabria, a Jorge Santander, a Marina García y a todos ellos que a diario nos sintonizan en Oriente Noticias 6 AM. Y siendo ya las 6 y 18 minutos de la mañana vamos a conocer todas las historias de la noche que sucedieron mientras ustedes y nosotros descansábamos a través del lente nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? El lente nocturno le informa lo que sucedió en la noche mientras usted descansaba. Se recrudece la inseguridad en Piedecuesta Santander. Anoche una persona resultó herida después de ser atacada con arma de fuego. Cuando yo iba saliendo de la puerta de la pieza, yo escuché con la peleita y entonces el muchacho jorcello la reja y como estaba ya estrancado el candado, se entró tantico y él le pegó el tiro y él cayó la mitad para afuera de la reja y la mitad para adentro. Los hechos se presentaron en la quebrada que pasa por el barrio Villanueva de la capital Garrotera. Llega a salir, llega a formarse una pelea o algo así por el estilo. Los que van a tomar el riesgo son los menores de edad o los adultos mayores como tal, porque son los que la pasan por este sector. A la inseguridad en Piedecuesta se suma la venta de alucinógenos en diferentes zonas y otros problemas sociales. Terrible, esos muchachos no dejan llegar a nadie, se adueñaron esa quebrada. Yo he sido amenazada tres veces. Pese a que la comunidad ha advertido a la alcaldía de Piedecuesta sobre la problemática, hasta el momento no se ha hecho nada. Podría hacer un muro para poder taponar la problemática que nos está afectando aquí en el barrio como tal. De pronto mañana puede hacer pasar a mayores. En menos de un mes se han presentado varios hechos violentos, entre los que infortunadamente se encuentra el de la muerte de un menor de edad. Bueno, y en Cúcuta vamos a hablar de un tema económico que tiene, pensando la ciudadanía, Samir Castillo, es el tema de la inflación que ha subido, pues tengo entendido extraordinariamente de qué cifra estamos hablando. Subió y mucho, tanto así que Cúcuta a esta altura es la ciudad con la inflación más alta en el país y preocupa tanto a los consumidores, a los cucuteños como a los economistas de la región. Escuchen la cifra, 0,48% según el último reporte del DANE, cerrando el mes de octubre. Los economistas de Cúcuta están bastante preocupados porque el año pasado, al mismo mes de octubre, la inflación fue la más baja del país y convertía a Cúcuta como una de las ciudades más baratas para vivir. Pues hoy, en este 2018, entrando el mes de noviembre, Cúcuta es la ciudad, según el DANE, la más cara para vivir por el índice de inflación. El índice de precio del consumidor, el que más se repuntó fue el tema del rubro de alimentos. Cerró con un 0,90%, luego le sigue la variación en el caso de la diversión con 1,27%, la salud con 0,44%, la vivienda 0,39% y transporte 0,25%. El tema de los alimentos preocupa, Heider, porque recordemos que en este último trimestre de 2018, la ola invernal azotó mucho al departamento y todavía lo sigue haciendo, tal vez no tanto en la capital del norte de Santander, pero sí en otros municipios en donde las lluvias, hizo el desbordamiento de ríos, la destrucción de banca, también la destrucción de algunas vías carreteables por donde los campesinos, las familias campesinas sacaban sus productos. Eso hizo que las cosechas se perdieran, eso hizo que los precios subieran exorbitantemente de las frutas, las verduras, las hortalizas que llegaran a la capital del norte de Santander para ser comercializadas y eso fue lo que repuntó, según la medición del DANE, el tema de la inflación, 0,48% y es que esto cuadruplica la cifra de inflación en el país, 0,12%, cerró a nivel nacional. Samir, y ese tema tengo entendido, pues, si suben los alimentos de la canasta familiar, podrían subir aún más si en diciembre o en enero se aprueba la ley de financiamiento. Es así, entonces, eso es lo que más preocupa a la capital del norte de Santander. Astrid, ¿usted tiene alguna acotación del tema? O sea, estamos en una situación económica bastante complicada y esto traería muchísimo más la complicación, una complicación bastante fuerte al bolsillo de los cucuteños. En ese caso, ¿qué dirán los economistas? Pues eso es lo que están ellos analizando, que es muy preocupante que esta cifra haya subido tanto y que haya cuadruplicado la cifra nacional, porque la media nacional se situó en 0,12%, estamos en 0,48% y esto es bastante preocupante, lo digo, porque Cúcuta es la ciudad con el índice más alto de desempleo y con uno de los índices más altos de informalidad. Es decir, que esto va a golpear drásticamente el bolsillo del cucuteño, el bolsillo del consumidor, sobre todo las clases medias bajas, es lo que más va a afectar este tema, sobre todo el precio de los productos de la canasta básica familiar. El tema de la vivienda, que lo estaba yo hablando, del 0,39%, hay muchas construcciones, se han subido también drásticamente el tema de los arriendos, el canon de arriendamiento, ya usted hace algunos años conseguía una vivienda digna en 300, 350 mil pesos, hoy día esa misma vivienda ya le cuesta el doble, 600, 700 mil pesos, algo que también está golpeando mucho el bolsillo de los cucuteños. Entonces es bastante preocupante, los economistas le hacen un llamado al gobierno nacional para ver qué medidas se pueden afrontar económicamente de salvamiento para la capital del norte de Santander, para que esta inflación no golpee tanto el bolsillo del cucuteño. Y eso, Samir, que Cúcuta es una de las ciudades más económicas para vivir. Y ahora nos vamos con información. En Santander vamos a hablar de un tema que quizás muchos escuchamos, pero no todos lo conocemos a profundidad y es el tema de enfermedades huérfanas. Nuestro compañero John Vesga nos va a hablar de un caso en concreto. John, ¿de qué se trata? No hay nada definitivamente más valioso que la salud y que siendo padres tengamos la posibilidad de tener a nuestros hijos sanos. Cuando vemos esta serie de casos, logramos entender la situación tan grave que están padeciendo muchas familias. En este caso, en especial, estas familias con hijos que infortunadamente tienen enfermedades huérfanas, muy difíciles de tratar y que solamente pocos especialistas en el país podrían atender. Este es el caso de Giancarlo Arevalo Peñalosa, quien desde hace varios meses está a la espera de continuar su tratamiento para lograr operar su columna. Veamos lo que dice precisamente su mamita acerca de lo que está solicitándole a la EPS Medimás y al Instituto Roosevelt en Bogotá para que se hagan cargo del caso de su hijo. Peñalosa, mamá de Giancarlo Arevalo Peñalosa, paciente de Medimás. En la problemática que me encuentro el día de hoy es que mi hijo requiere una cirugía de reconstrucción de columna en el Instituto Roosevelt de Bogotá, del cual ya han venido tratando su patología. Pero por malas negociaciones de la EPS Medimás, hoy me encuentro sin convenio, el cual pararon y no se le ha podido realizar su cirugía, el cual necesita urgente. La problemática que me encuentro es que no encuentro respuesta ni de Medimás ni del Instituto Roosevelt de ninguna forma. Entonces quisiera hallar la respuesta, el saber del por qué a mi hijo no se le puede realizar su cirugía a tiempo y salvaguardar su vida y la integridad de la misma, aún habiendo una demanda y una tutela con un fallo a favor de un tratamiento integral y todo lo que su especialista tratante ordena. Quisiera ver la solución a la problemática que tengo el día de hoy. Esa imagen que ustedes veían precisamente es su espalda, la columna que por esa condición que tiene médica se deforma y busca salirse, busca romper incluso la piel y está en continuo crecimiento. Necesita urgentemente de ese tratamiento por parte del Instituto Roosevelt. Infortunadamente el Instituto ha manifestado que no quiere negociar nada con Medimás, la EPS, con más problemas que veíamos en este momento a nivel país por toda la situación que se está presentando de deuda. Y pues bien, los más pequeños y en este caso, estos casos puntuales que vamos a estar denunciando en el transcurso de la semana o evidenciando, están padeciendo esta difícil situación. Más adelante, sobre la una de la tarde, en la emisión de la una de la tarde, les vamos a estar narrando un poco de lo que es la vida del pequeño Giancarlo y su madre y lo que ha sido este transcurso para lograr su salud. Bueno, John, pues esperemos que se solucione para este pequeño que padece esta enfermedad huérfana. Y a esta hora de la mañana vamos a conocer información importante, pues nuestro compañero Eduard Pinilla se encuentra ya ubicado con el director del INDER, un instituto descentralizado de la gobernación de Santander, porque hay noticias importantes, muy positivas. Eduard, muy buenos días y de qué se tratan estas noticias. Hola, Heider y compañeros en Cúcuta y en Bucaramanga, muy buenos días. Seis de la mañana y veintiocho minutos. Pues le cuento, Heider, a usted y a todos los compañeros y a todos los televidentes que hoy en Bucaramanga se intentará batir un récord Guinness. ¿Esto de qué se trata? Pues a través de INDER Santander se busca hacer una camiseta humana del Atlético Bucaramanga, la más grande, por lo menos unas 7 mil personas que calculan estarán en un escenario deportivo intentando hacer esta camiseta humana del Bucaramanga. Pero dejemos que sea el director de INDER Santander a quien damos los muy buenos días. Doctor Diego, ¿de qué se trata este año? Buenos días para todos los televidentes del canal. La idea hoy es que los hinchas seguidores del Atlético Bucaramanga nos acompañen a las 4 de la tarde en la cancha Marte para batir un Guinness Récord haciendo la camisa humana más grande y así batir un Guinness Récord. ¿De qué se trata? ¿La camiseta de qué? ¿El Bucaramanga? ¿Cómo lo van a hacer? La idea es que ingrese la gente, los hinchas y seguidores del Atlético Bucaramanga y en figura en la cancha Marte se realice y se tome una panorámica de la gente que nos acompaña. ¿Va a estar alguien ahí de la empresa Récord Guinness? Sí, hay un delegado de la empresa, nos acompaña también la empresa privada, nos acompaña lo que es la directiva del Atlético Bucaramanga, que la idea es que todos nos acompañen hoy a las 4 de la tarde y una invitación muy cordial de parte del gobierno departamental, de parte del doctor Didier Tavela. Bueno, también hay que anunciar que llegaron equipos especializados, biomédicos. ¿De qué se trata? Son cuatro equipos biomédicos que por gestión del señor gobernador, doctor Didier, se realizó en la ciudad de Bogotá con Coldeportes y hoy nos hacen la entrega formal al área biomédica del departamento. Son equipos que van a complementar el área nutricional, el área psicológica, el área fisioterapeuta y el área médica de los profesionales que tiene hoy contratados el INDES Santander. Perfecto, doctor Diego, muchas gracias. Bueno, la invitación, 4 de la tarde, aquí en las instalaciones del Estadio Alfonso López, cerca a la cancha Marte, ahí pueden venir todas las personas con camiseta amarilla, ¿verdad? Sí, el requisito indispensable es que nos acompañen con la camiseta amarilla, en lo posible que sea la camiseta del Atlético Bucaramanga, sino una camiseta amarilla, que es la figura que necesitamos hacer. ¿Todas las edades? Todas las edades, todos los sexos, toda la comunidad en general. Perfecto, así que ya saben, 4 de la tarde, la invitación aquí en la cancha Marte para que estén atentos y hacer la figura de la, o más bien, la camiseta del Bucaramanga de forma humana. Esta es la información que tenemos a esta hora, compañero. Eider, regreso con usted a Cúcuta con más información. Buenos días. Buenos días para usted, Eduard. Entonces, ya saben, 4 de la tarde con camiseta amarilla y es hora de hablar de política. Regresamos, Samir, a Cúcuta y vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con la política y con lo económico, pues el Consejo de Cúcuta está estudiando el Estatuto Tributario y en él hay una polémica que, pues, ya se ha suscitado en la ciudadanía y es que se presenta un proyecto para que se aprueben dos zonas de parqueo pagas en Cúcuta, una en la zona céntrica y otra en la zona comercial. El concejal Bachir Mirek Corona explicó que esta medida estaría a cargo, pues, de la concesión que tiene precisamente el tema de tránsito aquí en Cúcuta y serían dos sectores en los cuales usted podría parquear su automóvil, parquear su vehículo y pagar algún, pues, especie de tributo económico para usted poderse parquear en esta zona. Son dos zonas, una comercial y la otra, pues, en una zona más urbana de la ciudad. Esto ha despertado una polémica porque dicen que se toma como medida para la gente que se parquea mal, pero en vez de despejar las vías, estamos fomentando que más vehículos se parqueen en una ya congestionada ciudad como lo es Cúcuta, como lo es la capital del norte de Santander, que ya tiene alto flujo vehicular, carros, motos, servicio de transporte público y que tiene varios puntos álgidos en materia de movilidad. Pues, algunos rechazaron esa medida, otros, pues, están analizando. Por lo tanto, lo que sabemos es que el Consejo de Cúcuta está analizando precisamente este tema y busca en el Estatuto Tributario que se, pues, reglamenten las zonas de estacionamiento regulado. Así, Mendoza, usted en este tema, que también tiene vehículos, también tiene carros, ¿utilizaría estas zonas en el centro de Cúcuta para parquear y pagar algo por ese uso del suelo? Bueno, recordemos que en una administración municipal actual se existió las zonas azules y eran utilizadas de una muy buena manera. Lo único es que las zonas azules ahora van a ser cobradas. Simplemente es, de pronto, un impuesto. No sé, yo creo que debería hacerse un estudio minucioso en materia de movilidad de la ciudad. Bueno, en eso está, pues, el Consejo de Cúcuta. Esperamos qué decisión toma. Por lo pronto, regresamos a Santander porque nuestro compañero Pablo Vázquez nos va a hablar sobre la Gala de Artistas del Ayer. Pablo, ¿de qué se trata esta actividad? Sí, señor. Así se llama, Heidel, Gala de los Artistas del Ayer. Es una forma en que la mayoría de los artistas de la región van a tener la oportunidad de demostrar por qué hoy la capital santandereana es una de las más importantes en materia de música. Evoquemos que, por ejemplo, la capital santandereana ha generado orquestas como Los Pequeniques, que han sido triunfadores en España y como ellos podemos dar a conocer cualquier cantidad de artistas. Es un homenaje a quienes con su talento han logrado posesionarse y posesionar al departamento de Bucaramanca como cuna de artistas que incluso hoy son más importantes fuera del país que en la ciudad, que los vio crecer y formarse como músicos. Son varias las orquestas y grupos musicales que han hecho grande a esta zona del país. Vamos a poder escuchar, por ejemplo, a integrantes de los Masters, la Gran Banda, los Blackstone de Colombia, los Alpha, los Best Post, Henry Ariza, Alfonso Hernández, los Brillantes, Trio Los Zafiros, los Golden Star, Quinta Dimensión, entre otros. En la gala se hará homenaje a varios periodistas del ayer y homenaje póstumo a músicos y periodistas quienes ya se fueron. Esto será el 22 de noviembre en el Clunion de la capital santandereana. Manolo Galvis es la persona que ha decidido hacer este homenaje en la gala Artistas del ayer. Bueno, gracias televidentes por continuar conectados con Oriente Noticias 6 AM. Y es hora, Astrid Mendoza, de conocer cómo avanza la movilidad en Cúcuta. ¿Desde qué sector nos encontramos? Pues vamos ahora al sector de la Avenida Cero que se va dando la conexión con la redoma García Herreros. En la capital de Norte de Santander, la Avenida Cero es una de las vías más importantes de esta ciudad. Y a esta hora de la mañana, gracias a nuestro camarógrafo Juan Carlos Báez, que se encuentra ubicado sobre este sector, podemos evidenciar que hay una normalidad en la movilidad a esta hora de la mañana. Por lo general, la capital de Norte de Santander siempre tiene una movilidad a esta hora del día, pues muy tranquila. Obviamente con los trancones normales de los vehículos que van a los colegios, de la gente que va hacia los trabajos, pero realmente es una tranquilidad la que se vive en ese momento en este corredor vial conocido como la Avenida Cero, sobre la calle 11, que conecta principalmente con el parque principal de esta ciudad, que es el Parque Santander. A esta hora de la mañana, televidentes que les quieran circular por la calle 11 o por la Avenida Cero lo pueden hacer sin ningún contratiempo, pues como pueden evidenciar en nuestras imágenes, en nuestro camarógrafo nos puede mostrar que hay una completa calma a esta hora en esta principal vía de la capital de Norte de Santander, como lo es la Avenida Cero, y que también conecta a la Diagonal Santander y por supuesto al Canal Bogotá. Hasta el momento en ese sector, Avenida Cero, con calle 11, algunos huecos, que podemos también ser testigos de los huecos que se encuentran en ese sector, pero por el momento todo en completa calma en materia de movilidad. Muy bien, y luego de conocer la movilidad en Cúcuta, es momento de conocer los hechos más importantes de las diferentes regiones del oriente colombiano, y vamos a iniciar en Ocán. Compañero, buenos días. Realmente no es fácil la situación que deben afrontar decenas de familias que han tenido que llegar desplazadas hacia el municipio de Acarí. Por fortuna, muchas son las instituciones y las comunidades que se han mostrado solidarias con esta difícil situación. Aunque los hechos violentos hayan disminuido en las últimas 72 horas, cada día que pasa se agudiza la situación de quienes llegaron huyendo de la violencia hasta Acarí. Entre esos hay más de 400 niños que están en condiciones de desplazamiento. El dolor que padecen las familias desplazadas ha sido motivo de unidad de los habitantes de la provincia de Ocaña. Como decía el señor obispo, ahorita en la misa estamos de parte de los débiles, de la gente que necesita, y seguimos orando para que esta situación vuelva a la normalidad. Hacemos un llamado, primero que todo a las organizaciones insurgentes que se sienten a dialogar, o al menos pedimos que no vinculen más a la población civil en el conflicto. Y es que la respuesta solidaria al llamado de las instituciones para brindarle una mano amiga a quienes tuvieron que abandonar todo lo que tenían para proteger su vida ha sido destacada. Nuevamente agradecidos de corazón, siempre la comunidad de Ocañera está atenta a los llamados de Dios, está atenta a ser solidaria. Finalmente, para los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, en el Catatumbo se está revictimizando a la población. Organismos de Cooperación Internacional, Defensores de Derechos Humanos y la diócesis de Ocaña han acompañado en solidaridad a estas familias que han perdido todo por cuenta de los combates que se registran en la región del Catatumbo y que han tenido que desplazarse hacia este municipio. Desde Acarí, en el norte de Santander, con la Cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro. Continúan en estudios con más información. Muy buenos días. Vamos al municipio de San Gil porque las autoridades están bastante preocupadas porque continúan los índices de accidentalidad en un tramo aproximadamente de 4 kilómetros que de ese municipio conduce a Bucaramanga. Heriberto Mariscal, usted tiene todos los detalles. Buenos días. Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM. Muy buenos días. Pues la accidentalidad sobre este trayecto vial en jurisdicción del municipio de San Gil continúa latente. En alerta se encuentran las autoridades del municipio de San Gil ya que continúa el riesgo de accidentalidad en el trayecto de 4 kilómetros sobre la vía que de la capital turística de Santander conduce a Bucaramanga. En días pasados se reportaba el volcamiento lateral de un vehículo de carga en el sector aledaño a la estación de servicio La Paloblanca. Allí por fortuna ninguna persona resultó lesionada de consideración, suerte contraria a la que corrieron alrededor de 4 caballos que eran transportados en el camión, los cuales sufrieron heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo. Este martes se reportó otro hecho de accidentalidad, esta vez en el sector del Ragonés y metros arriba del Parque Natural El Gallineral. Esta emergencia dejó una persona herida y otras dos con lesiones leves. Posibles causas de invasión del carril por parte de un automóvil, pues no se descartó embriaguez o alguna otra causa por parte del conductor del automóvil. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Buenos días compañeros y televidentes. Los alcaldes de La Bateca y Chitagá llegaron hasta el lugar de Agua Azul, en zona rural del municipio de La Bateca, para poder entregarle a la comunidad este puente techado que mejora las condiciones de vida de la población rural. Este es el puente techado que se construyó entre los municipios de La Bateca y Chitagá, en la vereda Quebrada Azul. Es un orgullo para mí poder dejar esto plasmado y más al servicio de la comunidad. Entonces, orgulloso de poder decirle a esta gente que lo cuiden, que lo conserven, porque es una obra que quedará por vía. La comunicación para la población rural es fundamental porque mejora sus condiciones de vida. De verdad que eran dos obras necesarias, dos obras importantes. Y aquí se está demostrando la hermandad, la unión de dos municipios. Felicitar al alcalde Belio, a sus concejales, a los presidentes de Junta de Acción Comunal de La Bateca. Asimismo, también felicitar a los presidentes de Junta de Acción Comunal de Quebrada Azul de Chitagá. Con este proyecto, los gobernantes de estos dos municipios cumplen con el plan de desarrollo. Nos despedimos con esta información para darle paso a ustedes en estudio y les deseo un buen día. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Si se tiene prevista esta reunión para el día de hoy en horas de la tarde, donde el alcalde de Barranca Bermeja se estará reuniendo con el presidente de la República, Iván Duque, para precisar temas relacionados a vivienda y la planta de tratamiento de aguas residuales. Su reto, tal vez el más importante, es lograr que el proyecto de vivienda Ciudad de la Centenario sea una realidad y para ello el alcalde de Barranca Bermeja requiere presentarlo directamente al presidente de la República, Iván Duque. Vamos a lograr que con el gobierno nacional nos apoye para ver qué podemos gestionar en viviendas para Barranca Bermeja. Otra obra que requiere la inversión del gobierno nacional es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que agendó con anticipación una reunión ante los representantes de las más influyentes entidades bancarias. Vamos a viajar a la ciudad de Bogotá para gestionar el crédito, para la petar, ya los tiempos estamos muy cortos y vamos a reunirnos con los bancos para agilizar ese recurso. Dos proyectos que de consolidarse iniciarán con su ejecución el próximo año y el gobierno local estaría dando cumplimiento a su plan de desarrollo. Y de acuerdo a la respuesta que entregue el primer mandatario de los colombianos al alcalde de Barranca Bermeja, se estará ejecutando este proyecto de las 2.000 viviendas denominadas... Buen día y atención que el próximo 10 y 11 de noviembre se estará realizando aquí, en el municipio de La Paz, en la provincia de Vélez, la final del campeonato 4x4, que contará con la participación de los pilotos más importantes del país. El evento se va a realizar durante los días 10 y 11 de noviembre, en la finca Santa Bárbara, en la vereda del centro de la salida Trochas. Una competencia extrema de carros 4x4 que se organiza a nivel nacional. Se han realizado ya tres válidas. Aquí en La Paz se organizaría la cuarta válida, que es la final del evento, en el que participarán competidores de todo el país. Hay carros modificados del 4x4, donde tienen que manejar winches, tienen que manejar anclas, participa un piloto y copiloto. Ya que fue un amigo Jorge Sánchez, que participó a nivel nacional y a nivel internacional, fue uno de los ganadores en Malasia, y en homenaje a él, se va a hacer la final de esta competencia de 4x4, acá en nuestro municipio de La Paz, el 10 y 11. Por eso los invitamos para que vengan y nos visiten a nuestro lindo municipio de La Paz. La final de este torneo 4x4 se realiza aquí, en el municipio de La Paz, en la provincia de Vélez, precisamente en homenaje al piloto Jorge Sánchez, que acaba de ganar un torneo internacional en Malasia. Jorge Sánchez es oriundo de esta localidad. Con la cámara de Luis Héctor Raúl Ramírez Figueroa, les presentó para Oriente Noticias, Luis Antonio Camacho González. Bueno, iniciamos con toda la actualidad deportiva del oriente colombiano. Diego Clavijo debutó con triunfo María Camila Osorio en el torneo de tenis que se juega en Cúcuta. Así es, Héctor, feliz día para usted, para los compañeros y para los televidentes. Con triunfo contundente 6-0-6-1 ante una bogotana, realmente fue una victoria cómoda para la cucuteña, que viene de representar a nuestro país en un torneo internacional en territorio chino. Para destacar también que a pesar de ser la primera ronda y el primer juego del cuadro principal, pues por lo menos 800 cucuteños llegaron hasta la cancha número uno del tenis golf club para acompañar a la raqueta cucuteña, que se mostró muy sólida, muy tranquila, con buenos golpes, y esto le permitió vencer a la bogotana Ana María Sánchez. Únicamente 50 minutos fueron necesarios para que María Camila Osorio Serrano se impusiera con tranquilidad en este primer juego del torneo ITF, que entrega una bolsa de premios de 15 mil dólares para las diferentes deportistas. Recordemos que María Camila es la siembra número dos, la tenista con el segundo mejor ranking de las que están participando, la primera es una norteamericana con ranking por encima de 720. Hoy a partir de las 4 de la tarde volverá a jugar María Camila Osorio, lo hará frente a la risaraldense Mariana Carvajal. Si nada extraordinario ocurre, seguramente Camila podrá avanzar a la siguiente instancia del torneo que reúne raquetas de Nueva Zelanda, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, y por supuesto las colombianas que han cumplido una muy buena actuación y extendiendo la invitación para que los cucuteños puedan disfrutar de este espectáculo y acompañar a las tenistas profesionales de nuestro país y a las invitadas en la Corporación Recreativa Tenis Golf Club, jornada que comienza aproximadamente a las 10 de la mañana y que se extiende con el último juego de sencillos en la cancha principal aproximadamente hasta las 8 de la noche. Eso del microfútbol, el baby microfútbol que ha tenido una gran noticia para Santander y es que la delegación hormiguera se ha coronado campeona del torneo Zonal Centro que se realizó en el municipio de Madrid, en Cundinamarca, un torneo que recordemos reúne a los más pequeños y que resulta siendo un clasificatorio para la gran final nacional que se va a realizar en Medellín entre el 5 y el 19 de enero. Históricamente Colombia ha tenido un torneo referente para los más pequeños que es el Pony Fútbol y con el tiempo fue creciendo y salió Pony Microfútbol, Pony Baloncesto y pues en esta oportunidad para poder clasificar a esa gran final nacional pues los muchachos santandereanos bajo la dirección técnica del profesor Fabio Gallo alcanzaron este primer lugar venciendo a dos equipos de diferentes regiones de Colombia y además alcanzando la valla menos vencida. Lo llaman Baby Micro por la edad de los muchachos que oscila entre los 7 y los 8 años. Ellos hacen parte de este evento organizado por la corporación Los Paisitas que anteriormente hacía el torneo Pony Fútbol que por diferencias con la Federación Colombiana de este deporte se separaron pero que se sigue realizando y que es el evento referente a nivel deportivo en Colombia todos los meses de enero. Así que muy bien por ellos que ya en territorio bogotano alcanzaron este cupo a la gran final nacional. Hablemos ahora de bicicross, el deporte que para Colombia tiene en Mariana Pajón su principal exponente y que en Santander ha tenido recientemente la última válida departamental, válida que se realizó en la pista del barrio San Martín y que por supuesto ha tenido múltiples emociones en más de 20 categorías con los más pequeños que son niños de aproximadamente 3 años que compiten ya en este deporte en bicicletas muy particulares porque son bicicletas que no tienen pedales. Para destacar en Mini Raiders la victoria de Alejandro Serrano en principiantes Christopher Hurtado en los varones y Chelsea Reyes en las damas. El gran ganador en la categoría élite fue Eder Serrano y también por supuesto para reconocer que estos ganadores y los diferentes muchachos que fueron seleccionados para representar a Santander en Juegos Nacionales pues van a seguir este proceso de cara a los eventos que van a hacer el próximo año en el departamento de Bolívar. Recordemos que la fecha de los Juegos Nacionales se ajustó para que coincidiera con el ciclo olímpico que en este caso va a ser pensando ya en París 2024 porque en el 2020 a mitad de año tendremos los Juegos Olímpicos de Japón. Así que muy atentos a lo que pase con el bicicleta santandereano que ha cerrado de esta forma un calendario departamental con buena hora de natación para contarles al cierre de la información deportiva a esta hora de la mañana que este deporte ha tenido a bien organizar una capacitación internacional para contar un poco experiencias de deportistas reconocidas a nivel internacional, deportistas mundialistas que puedan transferir ese conocimiento a los integrantes de la Liga Norte Santanderiana. Pues ella, quienes ustedes observaban en la pantalla, es Megan Romano quien visitó la capital de Norte de Santander, una norteamericana que fue seis veces campeona del mundo. Ahí la estamos observando con la camisa negra y la atención que por supuesto dispensó de cada uno de los participantes para conocer un poco de su experiencia, de su estilo de vida, de sus metodologías de entrenamiento y todo lo que implica este deporte que por supuesto para Norte de Santander ha venido en un franco crecimiento desde la construcción del nuevo complejo acuático. Megan acompañó durante un festival recreativo a los más pequeños de Norte de Santander donde además de enseñarles sus secretos para ser seis veces campeona del mundo pues también los premió, los con decoró, les enseñó. Fue un trabajo teórico práctico de más de tres horas que resultó muy productivo para la Liga Norte Santanderiana de Natación porque no todos los días se puede tener una capacitación y una preparación de cara a los eventos internacionales con una deportista que fue mundialista en seis oportunidades que fue campeona y que en el estilo libre en su momento fue la más destacada a nivel internacional que por fortuna pudo visitar la capital de Norte de Santander para contar un poco de esa experiencia a los muchachos de Norte de Santander en la modalidad de carreras. También participaron algunos representantes del polo acuático, de la modalidad de clavados y de la natación artística que por supuesto cualquier tipo de conocimiento adicional siempre será bienvenido cuando se trata del deporte de alto rendimiento. Eso fue Heider, compañeros, la información deportiva que teníamos para contarles reiterando la invitación para que acompañen hoy a María Camila Osorio a partir de las cuatro de la tarde en el torneo de tenis profesional que se realiza en la capital de Norte de Santander en la Corporación Recreativa Tennis Golf. Bueno Diego, muchas gracias por ese importante reporte en materia deportiva. Ahora los invitamos a que conozcamos cómo está la movilidad desde otro punto de la capital norte santandreana, exactamente en la redoma de La Paz. Ahí la podemos ver, es el símbolo de La Paz que fue instalado allí justo en la intercesión entre la avenida Diagonal Santander y la avenida Gran Colombia. Importante sector porque atraviesa la ciudad desde donde está ubicada la Policía Metropolitana de Cúcuta hasta la terminal de transporte de la ciudad. Y en la avenida Gran Colombia, ahí a unos metros también se inician las obras para la construcción de una ciclorruta que va a tener y una adecuación y realineamiento que va a tener esta importante capital de norte de Santander, vemos un flujo vehicular bastante movido, transporte público a esta hora, recordemos que este es punto donde confluyen diferentes personas para tomar el servicio de transporte público, vemos también los ciclistas y pues con esta información y con esta panorámica de Cúcuta los dejamos pero no sin antes invitarlos a que se conecten a nuestra emisión central a la una de la tarde y por supuesto los dejamos con toda la información a continuación con el café de la mañana.